Esta bachatita con dos dominicanas, vamos a gozarnos en el Señor Cristo, gozarnos en el Señor, vamos hermanos, porque hemos venido a gozarnos en Cristo, ¿quién vive? Yo nunca imaginé un amor como el que tú me das, tanta misericordia y bondad, yo nunca pensé encontrar, nunca imaginé que a tu lado sería tan feliz, que un minuto puedo estar lejos de ti, mi vida entera pertenece solamente a ti. Y yo quiero darte todo, todo lo que tengo voy a adorarte, como se hace allá en el cielo voy a alabarte, yo quiero darte lo mejor de mí. Yo quiero darte todo, todo lo que tengo voy a adorarte, como se hace allá en el cielo voy a alabarte, yo quiero darte lo mejor de mí. Quiero cantarte cada mañana, darte cada verso que sale de mi alma, eres mi universo, por eso te entrego lo mejor de mí. Quiero cantarte cada mañana, darte cada verso que sale de mi alma, eres mi universo, por eso te entrego lo mejor de mí. Eres mi Dios, oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero darte todo, todo lo que tengo Voy a adorarte, como se hace allá en el cielo Voy a alabarte, yo quiero darte lo mejor de mí Y yo quiero darte todo, todo lo que tengo Voy a adorarte, como se hace allá en el cielo Voy a alabarte, yo quiero darte lo mejor de mí A ver, eres mi Dios Quiero cantarte cada mañana Darte cada verso que sale de mi alma Eres mi universo, por eso te entrego lo mejor de mí Lo mejor, Dios Quiero cantarte cada mañana Darte cada verso que sale de mi alma Eres mi universo, por eso te entrego lo mejor de mí Eres mi Dios, oh, 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 oh 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 Por siempre mi Dios Nunca imaginé un amor como el que tú me das Tanta misericordia y bondad Yo nunca pensé encontrar Pero lo encontré ¡Bien dice a Cristo! ¡Bien vive! ¡Cristó!